Los comunitarios expresaron que en la zona no se puede salir ni a tempranas horas de la mañana ni en la noche por temor a ser atracados. Tal vez de la noche hay atracos, matan a uno, motoristas la mayoría. Las violaciones que hay, que la muchachita no puede andar sola en la calle. Y segundo, los delincuentes que andan, que uno no puede caminar bien. Y si uno tiene un peso en la mano, se lo quitan. En tanto que el jefe de la policía en Villa Altagracia dijo que desde su llegada le ha dado duro a la delincuencia, reduciendo los niveles de inseguridad ciudadana. Nosotros tenemos una constante intervención en los barrios a través de patrullas policiales. Intervenimos los barrios desde por la mañana hasta la noche y la madrugada para ir paleando ese tipo de situación que encontramos cuando nosotros vinimos aquí. Un empresario de la localidad señala que los casos delictivos más comunes son los crímenes y atracos. Más que cierto que la delincuencia ha subido mucho, pero todavía en este sector, yo estoy aquí desde el 84, con mi puerta como usted la ve, de 7 a 8 de la noche. Y hasta hoy por aquí no se han dado esos casos. Los municipios piden mayor patrullaje por parte de la Policía Nacional. Miguel Martínez, Informativos Tila Antillas.